Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, le damos la bienvenida a este nuevo video tutorial en el cual vamos a ver las pizarras interactivas, particularmente la herramienta Jamboar. Para ingresar a Jamboar, vamos a escribir jamboar.google.com en nuestra barra de direcciones y accedemos. Otra opción es hacerlo a través de las aplicaciones de Google. Vamos a bajar buscando la aplicación y allí la encontramos a Jamboar. Para crear un nuevo Jam, voy a hacer un clic en el más. Una vez que está creado, le puedo modificar el nombre. Le vamos a poner prueba. Y a partir de aquí podemos comenzar a trabajar. Podemos trabajar entonces con una pizarra, digamos, en blanco o bien con una pizarra que ya esté precargada con cierta información, que podrían ser ciertas preguntas o ciertas imágenes. En este caso vamos a poner unas notas adhesivas de ejemplo. Si yo me preguntara, por ejemplo, cuáles son los periféricos de entrada. Otra nota podría ser, ahí le cambié el color. Lo guardamos, vamos a elegir otro color. Y vamos a preguntar, por ejemplo, cuáles son los periféricos de salida. Podría hacer otras preguntas, por ejemplo, a qué se denominan periféricos, existen periféricos que son de entrada-salida, etc. Una serie de preguntas y las podría ir colocando con estas notas adhesivas. También podría agregar una imagen que puede ser buscada desde Google. Por ejemplo, una computadora de escritorio. Puedo seleccionar entonces alguna de ellas e insertarla. Bueno, esta imagen, como cualquiera, se puede hacer más chica, más grande. Y podría ir indicando las partes de la computadora a través de flechas. Esto lo puede hacer o bien el docente o bien el alumno, según cómo sea la modalidad de trabajo. Le podemos cambiar los colores, el color del contorno. Y le podemos agregar un texto indicando entonces cuál sería el nombre de este dispositivo de entrada. Bien, existe también lo que es el láser. O sea, podría ir marcando cada una de las partes. Es decir, bueno, el monitor es un dispositivo de salida. Podría escribir a mano alzada. Entonces, podría ir colocándole, por ejemplo, este es un dispositivo de salida. Este, el mouse, sería un dispositivo de entrada. Entonces, ese tipo de cosas las puedo ir trabajando de esta manera o bien directamente, si me es dificultoso, trabajo con el cuadro de texto. Bueno, este es para seleccionar objetos y podemos ir agregando la cantidad de imágenes que necesitemos. Como dijimos, podemos trabajar entonces también con pizarras en blanco para comenzar la clase. Esto lo podemos compartir en una reunión. Si está activa, nos va a aparecer aquí la reunión. Y también es importante compartirlo. O sea, puedo hacer un clic aquí. Y en lugar de que esté restringido, entonces selecciono que cualquier persona con el enlace pueda editar. Si yo quisiera que mis alumnos también puedan trabajar colaborativamente en este jam. Bien. Entonces, esa dirección es la que le paso a los alumnos. ¿Y para qué nos sirven estas pizarras interactivas? Bueno, motivan la creatividad, promueven el trabajo colaborativo, las modificaciones, tanto realizadas por el docente o por los alumnos, se almacenan automáticamente en la nube y se puede aplicar a cualquier tipo de asignatura. Bueno, muchas gracias. Espero que el video sea de su utilidad.